Gracias a la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que incrementó los rondines fuera de las escuelas, se logró terminar con la problemática que se tenía sobre todo en Villas del Sol, donde algunos alumnos y gente externa organizaban peleas clandestinas y apuestas. Así lo comentó la regidora quinta y titular de la Comisión Edilicia de Educación, Cultura y Deporte de Solidaridad, Lesbia Quintal García. Explicó que tenían el reporte fuera de la Escuela Técnica 33 en Villas del Sol, sin embargo, luego de pasar el reporte a la Secretaría de Seguridad Pública, los elementos policíacos incrementaron los rondines y tomaron acciones para terminar con esta situación lamentable. Hace poco hubieron problemas con unos chicos que hacían peleas clandestinas afuera de la Técnica 36 que fue en Villas del Sol. Acertadamente y agradezco el apoyo de nuestro Secretario de Seguridad Pública, apenas le notificamos de esto, ya se dan rondines a la salida y ya con esto los muchachos que molestaban a los que salían y también a los que tenían la costumbre de hacer esto ya una forma de dar cobrados 10 pesos por pelea, ya empezamos a tomar acciones para evitar este tipo de situaciones que afectan a nuestros niños. Por otra parte, lamentó que no se haya realizado la construcción de la Clínica del Issste, esto debido, en parte, a que no todos se afilian, lo que hace parecer que son pocos los que necesitan este servicio médico. Lamentablemente somos muchos los afiliados, pero por carecer de infraestructura, digamos, de que tenga lo suficiente para poder tener los servicios adecuados para los maestros, muy pocos se han dado de alta y pareciera que somos pocos maestros en solidaridad cuando somos muchos. Entonces, ese es un llamado que también yo hago a que no solo los maestros, sino todos los que estamos en este caso, pertenecemos también al sector público, nos demos de alta en el Issste, porque estamos en el Issste. Entonces, hay que dar suerte para que vean que la cantidad de derechohabientes es muy grande, de lo contrario, no vamos a tener la clínica. Pues yo diría que nunca, porque parecemos que será mil personas y pues no, no hay necesidad, ¿no? Entonces, es muy fácil ir al Issste y consultar, pero como sea que le veamos, también le cargamos la mano a los doctores del Issste y en este caso al, ¿cómo se llama? Al Hospital General. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares. Gracias.